Música Buenas, soy Selvasan, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Pokémon Esmeralda Estamos en Ciudad Calagua y preparados para la segunda isla donde están los Pokémon legendarios Vale, esta vez vamos a Yoto Bueno, tengo yo la teoría de que estamos en Yoto ahora mismo, en Rocamblingo Disable, esta si veis aquí es el puesto marino este, como se diga Que salen Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja en los remakes de Kanto Que sirven para ir a las Islas Sete Yo tengo la teoría de que estas Islas Sete están en Yoto Principalmente porque se accede desde Isla Canela que se puede ir en mar hasta Yoto Porque está al lado, prácticamente Y además salen Pokémon de Yoto Entonces yo tengo la teoría de que estos están en Yoto Bueno, pero aquí se supone que estamos en Joen Así que, bueno, a ver, ¿dónde? 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 ¿En Mapa de Joen? ¿Dónde se supone que estamos? En Rocamblingo No salen en Joen, o sea, es que no salen ni en un cuadradito ahí específico O sea, se supone que estamos o en Kanto o en Yoto Yo más bien creo que estamos en Yoto Bueno, pues vamos a entrar Rocamblingo, vale Avanzamos por aquí y tenemos unas escaleras que bajan Aquí tenemos otras que bajan Me recuerda mucho a las Islas Remolinos También esto de las escaleras así Vale, por ahí no había nada No vayáis por los caminos de al lado porque no hay nada Una pérdida de tiempo, vale Y aquí sí, tenemos Izquierda y derecha Derecha baja Izquierda sube Vale, pues venga, vamos a subir primero Subimos 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 Y guardamos Vale Pues guardamos Seguimos, vuelvo a guardar otra vez aquí cerca Y llego hasta el final ¡HOW! ¡HOW! ¡HOLA, HOBOW! Vale Pues venga, nivel 70 Aggron ¿Eh? ¿Por qué está Aggron? Si he puesto Había puesto a Sictus en primero No pasa nada Voy a sacrificar a Chucky mismo Que no me va a servir para nada aquí Porque es que quiero tener a Sictus en primero A lo mejor no taca ni nada Pero Necesito Por Por si Le doy daño secreto y lo paralizo Onda voltio Recuperación Nada Esto Podría paralizarlo también, ojalá No paralizara Pero Onda voltio no paraliza No puede paralizar Vale Rapidez Un golpe crítico Lo malo es la recuperación Lo que no me gusta Más onda voltio Buu, que me va a hacer Que ataco yo primero Recuperación Y se recupera enterito Venga, ataca mi ya Si lo que quiero es Enviar a A Sictus ¿Qué pasa? ¿Cómo me llamarás a Sictus? Y me quedo con las ganas Daño secreto No he podido hacer sorpresa Bueno, da igual Mejor así me hace rarité Y no me hace nada Buu, a este no No causa No causa parálisis En todo caso retroceso Y como es más rápido Maldito sitio Pues a esperar A que se le agote la La recuperación Mientras que la sigue usando Bueno, y así Van pasando los turnos Yo puedo Hacer la turno Vale Le voy a hacer una Por si suena una flauta Era obvio Era muy obvio Sobreviviré Sictus, aguantad Aguanta Aguanta Sictus Bueno, no aguantes Lo que quiero es que te vayas Ya a tomar por culo No irás una O Pero mándalo ya a tomar por culo Que quiero enviar Otro Pokémon Que te pueda hacer más daño Yo mientras sigo Venga Uno O Al menos da uno Llamarada Adiós Sictus Lo siento por ti Vale Sictus Fuera K.O. A ver ¿Quién le puede deshacer Problemas de estado? Este ¿Qué ataque tenía? No se los cambié Bueno Descanso Tengo que tener 3 Medio enfado Va Rayo hielo Lo puedo congelar Aunque uno de fuego Poco tiempo estaría congelado Se ha ido el sol Eso pues Rapidez Venga Rayo hielo ¿Cuánto le quitas? Oh no No me hagas eso Hombre Que vas a estar mucho tiempo Si no Cuando he soleado Que me parece Que no se puede congelar Tiene sentido Si por acaso Se lo sigue intentando Me queda una oportunidad Ah no Que tiene presión ¿Verdad? Me quedan 2 Pues ultraval Vamos Vamos Captúrate Juego 1 2 Go Día soleado Se ha ido el sol Ahora es la oportunidad No es la oportunidad No tengo una oportunidad No la puedo dejar pasar Las cartas Me enseñarán a jugar Venga Charikuko Envio los débiles primero Para que no me maten Ultraval Venga Oh Se escapó No 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 Recuperación Venga Ahora ya le tengo Que atacar Y el terremoto No lo puedo hacer Y es que esto Bueno Patada Ignea Por lo menos A veces al día Soleado Le quita algo más Más llamadas No Pero no sigas Haciendo recuperación Claro Que va capturando De todas formas Venga Más ataques El equipo juego Y ahora ya solo hace recuperación Aunque ya se te han acabado Los ataques De maradas Puede que sí Se las haya acabado Que ya solo hace esto Vale Y rapidez también le queda Vale Y a mí sí que no me quedo en PP Ultraval No Recuperación Pues así Hasta que se capture Vale Vamos a enviar a Aspiro Voy a guardar Aquí Y le voy a hacer Vuelo Vale Más vuelo A la recuperación Lo sabía La clave es que se le acaben Las recuperaciones Esto va a ser largo Vale Vale Ahí hay otro No Digo A ver si se le hagan acabo ya ¿Cuántos tiene a todos estos Recuperación? Porque ha usado ya por lo menos 20 ¿No? Tiene 20 Vale Pues No Se le estarán acabando ya Bueno Sigue sin acabarse Bueno ¿Pero cuántos te quedan? Así que ya es imposible Que te quede algo Vale Ahora es la clave Guardar Y Ultraval Es que me da miedo Lanzarle la turno Porque es que como se escape Me quito una buena oportunidad Ahí Uy El problema es Que se le acabe Ya los ataques Empieza a hacer combate Se ataque ese mismo Y la palme Ahí Venga Ahí Casi Vale Ahí no me va a quitar nada Tres Vale Parece Muchos son Demasiados Venga Uno No Combate Ya se le han acabado Vale Se quita Pues voy a estar Cuando le quede ya poquito Le lanzo la turno Uno Nada Cuando le esté a punto de morir Que le quede un golpe La turno Y si hay suerte Y si no Pues La partida guardada Venga Captúrate Captura Uno Dos Tres Y atrapado Si señor Howow Atrapado Registrado en la poké de los datos de Howow Su plumaje contiene siete colores que se ven Que se ven según el ángulo desde que se da la luz Se cree que es portador de alegría Este pokémon vive a los pies del arco iris ¿Quieres ponerle un mote a Howow? No Vale Pues guardado Ahora ¿Qué toca? Pues ahora toca Revivir A Rekwaza Revivir a Es que no sé a quién revivir Voy a revivir a Melocotic Vale No sé si tengo más revivir Sí, me queda uno Vale Pues de momento Hiper poción para ti Hiper poción para ti Y revivir Ah Sí, dos Venga Es verdad No me había fijado nunca Que aquí está la música de canto De las cuevas de canto Está muy chula Ya volveremos a los remakes Como dije Tengo pensado Hacer todos Todos Los juegos de pokémon Vale Voy a poner a Sito Está el primero Bajamos 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 A mucha profundidad Seguimos bajando Y seguimos bajando Y seguimos bajando Y seguimos bajando Y ya hemos llegado Vale Eh Guardamos aquí Y Oh Lugia Lugia No me gusta nada Como sale Lugia Aquí Es muy raro No sé Y además Encima le han puesto Los ojos Y las hélices de la espalda Se le han puesto negras No, no Yo nunca Llego a entender eso Porque son negras Bueno Lugia Tiene Me parece Que los mismos Ataques Que Que Hougo Lo que pasa es que Obviamente En vez de llamar Ata tiene hidrobomba En vez de Días soleado Tiene Tiene Danza lluvia Y esto sigue siendo igual Sigue siendo El mismo Daño secreto Que no paraliza Ni crea problemas De estado No ve También tiene rapidez Que no sé Es que veo muy feo A luz Y así De negro Y eso Que de negro Lo que mola Es entero Completo Negro entero Con luz Y oscuro Oh Mierda Vale Yo he hecho esto Para Para eso Y no le he dado No le he dado El 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 No quiero eso A ver Bueno A ver Si tengo el Isid Dime que tengo El Isid Max Vale Hidrobomba Me quito poquito Oh Solo le puedo hacer uno Y no se congela Pues venga Mientras Ultraval 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 Nada Hidrobomba Uno Dos Tres Uy Y Recuperación Vale Eso me viene bien Para hacerle Otro rayo hielo Perfecto Otro rayo hielo Encima me recupero Un poquito de vida O no Vale Pues A ti Vale Eso no me queda Me queda de esto Pero es que esto No se Me da miedo De usarlo Lo voy a guardar Y le voy a usar el Fado Vale Perfecto O no tan perfecto Ah es que ahora Con Con eso Con la confusión No me gusta nada Me voy a tener que dormir yo Al final Tanto a lluvia No me había hecho tanta lluvia Ninguna vez todavía Ahí Venga Que se recupere Enfado Venga Enfado Despierta ya Va Pero porque usas siempre Recuperación No he hecho Que no uses recuperación Ya está confuso Otra vez Recupado Otro más No uses más Vale Ya si Si uso lo más No Pues no usa Nada Descanso otra vez Yo también me recupero Eh Lucia Jaja Nunca podrás menterme Si cuando se me gasten los PP Ya no puedo usar nada más Y sigue confuso Pero si se supone Que me he dormido ¿Para que no siguiera confuso? Ahora ya no está confuso No Pero no Si ¿Por qué usa siempre? Y es que encima Me dura a mí siempre Dos turnos ¿Por qué me dura Dos turnos nada más? Venga Ahí sale caña Pero mientras Se va gastando Las recuperaciones Sé que se termina De confusar De una vez Y ataca Y se ataca A ese mismo No hombre No No use eso Y ya no me queda Ya no me queda Joder Que asco Me da la recuperación Ya no puedo usar Absolutamente nada 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 A ver si Un albuceo mal Un albuceo mal Se supone que está En el fondo del mar Nada Y si colaba No tiene que lanzar Una luz oval sin creer Total Digo Que se captura ahora Con eso Vamos a ver esto ¿Qué hacemos agrón? Voy a guardar aquí En uno Eso me quita poquito Eso me quita bastante Eso también Vale A ver No turno oval No mierda Acabo de gastar Ahora lo que me temía Uno Vale Y tampoco te creas Que me gusta mucho El turno oval Me da la gana A lo mejor Han pasado a 50 turnos Le lanzo uno Y se escapa la primera Y después Han pasado 3 turnos Le lanzo uno Y se captura Vale Este ya tiene combate Uno Captúrate ya Si no vas a morir Lugia Es una forma De morir Absurda Que te captures Uno Nada Que te captures No Es absurdo Morir así Podrán no te venir Conmigo a un PC En el que vas a estar Bien Curadito Con tus ataques Al máximo Con Fogo Porque pelees Con él Venga Ultraval Uno Dos Son ganas De morir Subnormal Encima de negro Subnormal Que no eres Ni un Lugia Ni eres Nada Si quieres ser negro Lo eres entero Un Lugia negro No si mola Pero Un eso Los Lugia Son azules No negro Nada Me está Tocando ya Nada Que no me puedo atacar Si no se va a morir Si no es por mí Es por su combate Y a que me mata antes Uno No Ni siquiera Uno Combate Venga Pero captúrate Hombre Captúrate Venga Uno Dos No Venga A ver Uno No Combate Me quita Me quita Diez No Si Uno Dos Tres Joder Casi Ahora Me quita Un Venga Otra vez Uno No Me quedan Dos turnos Uno Vuela Que Sigue grabando Que Sigue grabando Esto Que le he dado Le he dado pausa Porque ha venido El cartero Le he tenido que firmar Los papelillos Bueno Yo por donde iba Vale Por el último turno Que le lanzo Un altrabal Captúrate ya Que es la última La última Vaya No Vale Pues tengo que Cargarlo Guardar en el 2 ¿No? A ver El 2 Si Vale Hostia Voy a estar la vida entera Vamos a ver Le voy a que se va Vale Le voy a hacer Cola férrea Rapidez No me quita nada Una cola férrea Que le he quedado Con uno Bueno Con uno No se si con un combate Si me usa combate Se debe Si no se muere Le tengo que lanzarla A turno Vale Vale Me hace rapidez Me hace un golpe crítico Ultra Vale Uno Dos Tres Y capturado Vale No me ha hecho falta Ni la turno Vale Registrados los datos De la Pokéde La fuerza que tienen Las alas es devastadora Al batirla Puede derribar edificios enteros Por hecho Prefiere vivir Donde no haya nadie En el fondo del mar Pues Ya están capturados Lugia y Hobo Bueno Pues voy a salir Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Y once Poder Once Hay un montón Ah no se puede usar la bici aquí Pues rápido Rápidamente por aquí Que no hay nada ¿Dónde estaba la otra? Aquí Y la otra Aquí Pues vamos a volver ¿Lo has oído? Ese gran muñido ha salido de ahí Seguro que no nos pasa nada ¿No crees que deberíamos volver? Sí Estupendo Rumbo a casa Carao Bueno Pues Ya estamos sentidos Caragua Vamos a ver a Lugia y a Hobo A ver como están ¿A qué PC quieres acceder? Pues a este mismo Lugia Lugia y Hobo Ahí está Fuerte Vale Mola Más defensivo que ataque Creo que no me gusta de Lugia Y rara también Rara Bien 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 Vale Pues está Está chulo Bueno Pues vamos a Guardar ya Que Te lo voy a curar Eso es importante Bueno Que siempre que quieras Vale Pues lo he dicho Que voy a dejar de aquí Que ya nos quedan Dos capítulos De De la serie Pues nada Espero que esto os haya gustado Con la Combate intenso Entre Lugia y Hobo Y nada Lo he dicho Like y favoritos Como siempre Suscribiros para más Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego gente